Alice, debes ir a la escuela Más tarde Alice, tu desayuno Ya voy Ven aquí, siéntate Come, come ¿En serio? Alto, espera, espera Ahora vuelvo Aquí tienes, tu linda tablet para que juegues Alice, ¿cuál usarás para la escuela? ¡Pues este! ¡Ali, vamos a jugar! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Y yo gané! Construyamos un castillo ¡Gol! ¡Yupi! ¡Gol! 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 ¡Estoy cansada! ¡Lo tengo! ¿Es para mí? Ajá. ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Yupi! ¡Ulalá! Papi, ¿y la escuela? ¡La escuela no importa! ¡Yes! ¡La escuela no importa! 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 ¡La escuela no! ¡La escuela no! Alice, Alice, vamos. Llegarás tarde a la escuela. ¿Y los globos qué? Alice, ven. Debes comer tu avena. ¡Oh, no! ¿Avena? Alice, debes vestirte. ¿Y el vestido? ¿Cuál vestido, Alice? Vas a la escuela. Vamos, date prisa. ¡Avada! ¡Ah! ¡Avada! ¡Avada! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¿Qué? ¡Nicole! ¡Despierta! ¡Hay que ir a la escuela! ¡Despierta! 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 ¡apor! ¡Despierta! ¡Alice, déjame en paz, por favor! ¡Quiero dormir! ¡Vamos a la escuela! ¡Ay, no quiero ir a la escuela! De nuevo a la escuela ¡No, de nuevo! ¡Nicole, vamos! ¡Tenemos clases! ¡Oh, y eres muy molesta! ¡Bien, me vestiré! ¡Mi primer día de escuela! ¡Buenos días, niños! ¡Hola! Hoy seré su profesor ¡Encantado! ¡Igualmente! Igualmente Hoy aprenderemos los números ¡Sí, los números! Sí, sí, lo que sea Uno, dos, tres, cuatro ¡Alice! ¡Ese lo sé! ¡Cinco! ¡Oh, bien hecho, Alice! ¿Y Nicky? ¡Diez! ¿Qué? ¿Diez? ¿En serio? ¡Claro! ¡No, no, no! Alice, ¿cuál viene ahora? ¡Seis! ¡Ah, bien hecho, Alice! Ahora aprenderemos los colores ¡Sí! Bueno... ¡Es una caja mágica! Son lápices de colores Alice, ¡Alice! Alice, escoge tres colores ¡Bien! ¡Rojo! ¡Marrón! ¡Y verde! Ahora, Nicky, tú escoge tres ¡Amarillo, azul claro y púrpura! Alice, dibuja una manzana Nicky, dibuja una mariposa ¡Terminé! ¡Bien hecho, chicas! ¡Hora de jugar! ¡Sí! ¡Prepárate! ¡No, no, no, no lo hagan ¡No, no, no, no! ¡No, no, no lo hagan! ¡No, no, no! ¡Alice, no, Nicky, no! ¡No, no, 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 no! ¡Lo siento! ¿Quieres estudiar inglés con Alice? ¡Hola, Alice! ¡Allá vamos! Morado Amarillo Rosa Verde Naranja ¡Azul! ¡Bien hecho, Alice! Ahora ella va a colorear el auto Morado Amarillo Rosa Verde Naranja Azul Un auto multicolor ¡Tantas bolas brillantes de diferentes colores! ¡Qué divertido jugar fútbol con ellas! ¡Ah, ya viene papá! ¡Ay, ay, 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 ay! 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 Está enojado, ¿verdad? ¡No, él también quiere jugar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Papá, ten cuidado! ¡Las bolas pueden explotar! ¡Vamos, papá! ¡Es el arquero! ¡Atrapa las pelotas! ¡Nos estamos divirtiendo! ¡Estudiando inglés! Es divertido jugar afuera con papá y estudiar inglés ¡Estudiaremos inglés juntos con Alice y su familia Sus hermanas, su papi, Alice y Eva ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Había una vez tres cerditos! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Hurra! ¡Hurra! Parece que hace frío. Debo construir una casa. ¿Para qué? ¡Sigamos jugando! ¡Un ladrillo por aquí! ¡Wow! ¡Qué linda casa he construido! ¡Genial! ¡Genial! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Hay que hacer una casa. ¡Sí! Pero yo no quiero hacerla. ¡Oh, cerdito! ¡Ay, ay, ay! ¡Les dije que hicieran casas! ¡Oh, es cansado! ¡Qué lindas casas tenemos! ¡Sí, son muy bonitas! ¿Por qué necesitas una casa así? ¡Hola! Tienes un fuerte en lugar de una casa. No sabemos si aparezca un lobo. Pero aquí no hay ningún lobo. ¡Oh, un lobo! ¡De cuidado, cerdito! ¡Abre la puerta! ¿Quién es? ¡Abre de una vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lobo! ¡Ya verás! ¡Ayuda! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ven aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abran la puerta! ¡Oh, no! ¡Ah, sí! ¡Prepárense! ¡Aquí voy! ¡Ah! 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 ¡Un cuervo! ¡Muchas gracias, cuervo! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Hurra! ¡Vamos a vivir juntos! ¡Porque somos hermanos! ¡Vivamos juntos en paz! ¡Oh! ¡Qué bueno que todo terminó bien! ¡Hurra! Todo el mundo está esperando por los regalos del Conejo de Pascuas. ¡Alice también espera por él! El Conejo de Pascuas ha visitado su casa. Está escondiendo los regalos. ¡Alice va a cazar los huevos! ¡Vengo! ¡Pero shh! ¡Es una sorpresa! Así que el Conejo de Pascua escondió el último huevo. ¡Es hora de ir! ¡Alice vio al Conejo! ¡Ella está muy feliz! ¡Papi, papi! ¡Vino el Conejo de Pascuas! ¿Quién? ¡Y trajo muchos regalos! ¡Alice corrió a buscar los regalos! Y le pidió a la zanahoria que la ayudara. ¿Dónde están las sorpresas? ¡Están por aquí! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Aquí está el primer regalo! ¡Aaah! ¡Juguetes amarillos! ¡Aaah! ¡Una muñeca sorpresa! ¡Tuc, tuc, 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 tuc! ¡Señorita Chícharos! ¿Has visto mis huevos? ¡No! ¡Alice está buscando el siguiente regalo! ¡Y aquí está! ¡Un enorme huevo rojo con una sorpresa! ¡La patrulla canina! ¡Él es Chase! ¡Y él es Rubble! ¿A quién le gusta la patrulla canina? ¡A todos los niños les gusta! ¡Ahora el siguiente regalo! ¡Nada! ¡Sorpresa! ¡Señorita Fresa! ¿Has visto mis huevos? ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Gracias, señorita Fresa! ¡Y llega hasta un nuevo regalo! ¡Flores! ¡Mis huevos deben estar cerca! ¡Aquí están! ¡Aaah! ¡Me encontró! ¡Una gran pelota de LOL! ¡Es un globo! ¿Esto qué es? ¡Quiero ser una muñeca LOL! ¡Un vestido de LOL! ¡Soy una muñeca LOL! ¡Qué hermosa! ¡Ella es como una muñeca LOL! ¿Dónde puede estar el siguiente huevo? ¡Vamos a encontrarlo! ¿Has visto algún huevo? ¡No lo he visto! ¡Alice, por allá! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Aquí estás! ¡Un enorme huevo rosado con sorpresas! ¡Muñecas! ¡Un huevo! ¡Es un pequeño huevo rosado! ¡Y este es un enorme huevo rosado! ¡Ok! ¡Un regalo más que encontrar! ¡Estás cerca! ¡Señorita Piña! ¿Sabe dónde está mi regalo? ¿Qué? ¡Oh! ¡Un huevo! ¡Es azul! ¡Oh, qué dulce! ¡Un enorme huevo azul! ¡Este es Thomas! ¡Y esta es su gorra! ¡Wow! ¡Y estas son raquetas de tenis! ¡Jugaré con papá! ¡Mira esto! ¡Un libro! ¡Qué maravilloso día para Alice! ¡Muchos regalos! ¡Mira, mira! ¡Tengo muchos regalos! ¡Gracias, Conejo de Pascua! ¿A Alice le gusta jugar y estudiar inglés? ¡Bien por ti, Alice! ¡Bien por ti, Alice! ¡Esto es azul! ¡Esto es naranja! ¡Esto es marrón! ¡Esto es amarillo! ¡Esto es verde! ¡Y esto es rojo! ¡Marrón! Primero, los caramelos marrones. ¡Muchos caramelos marrones! ¿Y si ella se los come? ¡Ay! ¡Alice se ha convertido en un perro! ¡Azul! ¡Ahora azul! ¿Qué tipo de magia será esta? ¡Las bolas azules empiezan a caer! ¡Naranja! ¡Naranja! ¿Qué pasará ahora? ¡Oh, Alice tiene el pelo naranja! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡El amarillo es nuestro próximo color! ¡Veamos qué pasa! ¡Oh, bolas amarillas cayendo! ¡Alice se convirtió en un Minion amarillo! ¡Rojo! ¡El siguiente color es rojo! ¡Rojo! ¡Bolas rojas! ¡Alice tiene el bigote y los anteojos rojos! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Nuestro próximo color es el verde! ¡Alice tiene el pelo verde! ¡Verde! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Verde! ¡Green! ¡Marrón! ¡Brown! ¡Azul! ¡Blue! ¡Rojo! ¡Red! ¡Amarillo! ¡Yellow! ¡Vamos a mezclarlos todos y... ¿Qué pasará si ella se come la mezcla? ¡Su cabello se volvió multicolor como My Little Pony! ¡Y! ¡Hurra! ¡Qué lindo día! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Agua! ¡Yo sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, no! ¡Hey! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Es mágico! ¡Guau! Voy a dibujar un dulce. ¿Qué más puedo dibujar? ¡Ah! ¡Guau! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Oh! ¡Bien! ¡Guau! 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 Esto no era lo que quería! ¡Sí! ¡Guau! ¡Quiero flotar! Bueno, fue divertido. ¡Adiós, adiós! ¡Buenos vibros a todos! ¡Eva! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mami, veamos a jugar! ¡Sí, claro! ¡Mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá, está en todos lados! ¡Tengo cinco mamás! ¡Puedo hacerlo! ¡Debería ayudar a mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo hacerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué hermosa! ¡Uy! ¿Pero qué diría mamá en este caso? ¡Oh, oh! ¡Lo limpiaré! ¡No funciona! ¡Ayudaré a mamá con la cena! ¡Ayudaré a mamá con la cena! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¿Alice? ¡Upsi! ¡Oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¡Estaba limpiando! ¿Qué usaste? ¡Use esto! ¡Oh, no! ¡Esto es para los platos! ¡Esto es para la ropa! ¡Ejá! ¡Ups! ¡Esto es para limpiar los vidrios! ¡Oh! 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 ¡Aprende! ¡Ujá! ¡Ejá! ¡Yupi! 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 ¡Go! ¡Uf! ¡Debería enseñarte a cocinar! ¡Seré una buena ama de casa! ¡Eva! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando? ¡Una! ¿Puedo jugar contigo? ¡No! ¡Por favor! ¡Mío! ¡Pero no lo estás haciendo bien! ¡Déjame ayudarte! ¡No! 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 ¡Nadie! ¡Déjame ayudarte! ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Qué raro! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Estoy dentro de... ¿Un juego? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Necesito salir de aquí! ¡Eva! ¿Qué me estás haciendo? ¡Vamos! ¡Alta! ¡Izquierda! ¡Ahora derecha! ¡Vamos! ¡Gira a la izquierda! ¡Estoy cansada de correr! ¡Eva! ¡Suficiente! ¡Sácame de aquí! ¿Puedes, por favor? ¡Oh la la! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Es un juego nuevo? ¡Oh! ¡Estoy muy cansada! ¡Mira aquí! ¡Eva! 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 ¡You! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Eva! 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 ¡Sí! ¡Hurray! ¡Ya! ¡Esta está muy mal! No entiendo. ¡Esta tampoco! ¡No puedo! ¡Sí! ¡Eva, pero esta ropa es diferente! ¡Esta! ¡Oops! ¡Por supuesto que no! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Oh no! ¡Otro juego! ¡Oh no! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh no! ¡Oh no! Creo que prefiero jugar con mi propio iPad ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Jugando fútbol! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! El slime está listo ¿Qué más estamos olvidando? ¡Ales, ven aquí! ¡Quiero mostrarte algo! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Es genial! ¡Es sorprendente! Yo también quiero uno ¿Cómo se hace? ¡Ya sé! Esto es lo que necesito ¿Cómo se hace? ¡Oh! ¡Creo que ya sé! ¡Jabón! ¡Exacto! Esto es lo que necesito ¿Por qué no está pegajoso? ¡Hey! Algo anda mal ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¡Papí! ¿Qué estás haciendo? Quería hacer esa sustancia brillante y pegajosa Esa que tienes allá ¿Lime? ¿Lime? No, eso es lima Es un limón pequeño No, quiero hacer esa sustancia colorida Papá, déjame mostrarte cómo se hace Papá, voy a enseñarte cómo hacer slime Primero toma un poco de pegamento Pon el pegamento aquí ¡Ajá! ¡Pegamento! Ahora escoge un color Papá, ¿qué color te gustaría? ¿Rojo o verde? ¡Ja! ¡Oh! Este es el rojo Y aquí tengo verde ¡Oh! ¡Oh! Los colores son geniales ¡Ahora los mezclamos! ¡Qué bonito! ¡Nice! ¡Oh! ¡Miren nomás cómo brilla! ¡Ula, la! Ahora agregamos agua mágica ¡Oh! Así, agregamos el agua mágica ¡Yipi! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Awesome! Ahora los decoramos ¡Mira cuánta escarcha tenemos! ¡Oh! Yo quiero el... ¡Este! El violeta ¡Azul ¡Yipi! ¡Yipi! ¡Dorado ¡Yipi! ¡Yipi! ¡Awesome! ¡Como un pastel! ¡Gol! ¡Guau! ¡Yipi! ¡Papá, podemos hacerlo como una paleta ¡Ok! ¡Oh! ¡Ahora hagamos muchas burbujas! ¡Guau! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Qué enorme burbuja! ¡Priya! ¡Hola! ¡Hola a todos! Amigos, han estado preguntando y aquí vamos un desafío ¿Seguro? Sí, hoy tenemos un super mega desafío pequeño contra grande ¿Enorme? Pequeño contra grande ¡Woo! Este es enorme no será habitual pero ¡Jalea! Abran los ojos Nicole, eres la primera súbelo ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Ales, mira! Estos son los dientes de alguien ¡Y cerebro! Echemos un vistazo Estos son los pequeños, ¿verdad? ¿Se parecen a dientes de verdad? ¿Es la mandíbula de papá? No, es de la abuela ¡Cráneos! Sí, mira, calaveras de galacina ¡Genial! ¡Pequeños cerebros! Veamos ¡Huesos! Creo que debes ¡Huesos! Nicole, mastica una mandíbula ¡Te vas a romper los dientes! Genial ¡Es divertido! No puedo masticarla Es la tercera dentadura que comes ¿Otra más? Nicole está probando una calavera ¡Vamos! ¿Es deliciosa? Está bien ¡Son pequeños! ¿Qué será grande entonces? Ya verán Cierren los ojos ¡Tres! ¿Un hombre? ¡Oh! Es todo un hombre de gelatina Adelante Echen un vistazo Miren Es gelatina de verdad ¡Déjale, bebé! Démosle la vuelta Para ver ¿Caminará? ¿Caminará? ¡Toma un zombie! ¡Toma un zombie! ¡Se parece al hombre! ¡Déjame intentarlo! ¿Habían visto un trasero de gelatina? Una inyección rápido Un tenedor, por favor ¿La traeré? Huele a frambuesa o algo así ¡Fresa! Tenemos un hombre de gelatina De fresa aquí ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! No puede hacérsele una inyección Bien, ¿a dónde le quieres inyectar? Quiero una pierna ¡Quiero la cabeza! ¡Vamos! Muestra la cabeza ¡Me estoy comiendo su corazón! Su corazón Alice come su corazón ¡Tres! Levántenlo Adelante ¡Cola! ¡Cola! ¡Es una Coca-Cola! Creo que es de verdad A ver, ¿será de verdad o no? ¿Puedo intentarlo? Comida de verdad Versus ¡Gran comida! ¡Tres! ¡Oh! ¡Wow! ¡Papá! ¡Es tan grande! ¡Genial! ¡Wow! ¡Es tan grande! ¡No lo puedo creer! ¿Es todo cola? ¡No puede ser! Nicole, compremos una Coca-Cola como único ríste ¡Papi! ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo? Esta botella contiene casi 10 litros de Coca-Cola ¡10 litros! ¡10 kilos! ¡Es suficiente para todos! Sí Es de gelatina ¡Muévelo! Sí, realmente es de gelatina ¿Qué les parece? Intenten levantarlo A ver, trata de beberlo A ver Incluso tiene una tapa grande ¡Y espuma! A ver ¿Será que tiene Coca-Cola dentro o no? Vamos a cortarlo en dos Sí Creo que será algo hermoso ¡Mira! Doble Coca-Cola Ahora sostengan ambos lados Una cada uno ¡Oh, cuidado! No es tan fácil de cortar Una gran Coca-Cola ¡Oh! ¿Puedo morderlo? Adelante ¡Vayan! ¿Quién sabe Coca-Cola? Alice Está comiéndoselo todo ¡La, la, la! Alice Uno Dos Tres Ábranlos No hay nada Bien Ahora ábrelo, Nicole ¡Wiii! Sí ¿Qué tenemos aquí? Parecen huevos Creo que parecen huevos normales ¿Son huevos de gelatina o huevos de verdad? A ver Sí ¿Cuál es de gelatina y cuál es real? Díganme ¡Quiero este! Quiero uno de verdad ¡Este! ¿Es hora de probarlos? Sí ¿Cuál tienes? Uno de verdad Nicole ¿Tiene un huevo de verdad? Yo también tengo un huevo de verdad ¡Gracias, gallina! ¡Muchas gracias, gallina! ¿Tres? ¿Quién puede poner un huevo así? ¿Quién? ¡Qué clase de pájaro! ¡Qué enorme! En este planeta no hay un pájaro tan grande Creo que es un huevo de pterodáctilo O de extraterrestre Creo que pesa más de 10 kilos ¡Quiero tocarlo! Interesante ¿Qué tendrá por dentro? Hazlo Vamos a abrirlo para ver ¡Veamos! ¡Vaya! ¡Genial! ¿Será que es un huevo hervido? ¡Qué hay ahí! A ver A ver, a ver ¡Ya veo! Un momento ¡Genial! ¡Es de verdad! ¡Vaya! ¡Es enorme! Este es para mí Este para ti Y este para ti La mitad para Nicole Un cuarto para ti Alice Y un cuarto para mí ¿Lo comemos? Mamá ¿Podrías decirme ¿Cómo lograste hacer un huevo de pterodáctilo? ¿El huevo? ¿La Coca-Cola? ¿O el hombre de gelatina? Díganme El hombre Yo no me decido ¡La Coca-Cola! A mí también La mejor fue la Coca-Cola Y el cerebro Sí, pero la Coca-Cola Y los pequeños cerebros En serio A mí también ¡Aquí! ¡Yipee! ¡Eva! ¿Para ti? ¡Ups! ¿Qué están haciendo? ¡Ahora, vayan afuera ¡Vamos! ¡Lo siento, papá! ¡Lo siento, papá! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Ariña! ¡Eva! ¡Aquí! ¡Eva! ¡Para ti! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lo siento, papi! ¡Go! ¡Ya! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Nice! ¡Muah! ¡Hey! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Alice! ¡Eva! ¡Oh, oh! ¡Ups! ¡Chicas! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh, oh! ¡Eva! ¡Te atraparé! ¡Oh! 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 ¿Qué les pasa hoy? ¡Oh! ¡Lo siento, papi! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eva! ¡Prepárate porque te marcaré un gol! ¡Ejá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Dónde está el agua? ¡Oh, oh! ¡Surprise! ¡Oh! ¡Oops! ¿Otra vez? ¡Ah! 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 ¡Yupi! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oy! ¡Hey! ¿Qué? ¡Ups! ¡Lo siento! La niña con su muñeca preferida fue a la tienda de juguetes. A ella le gusta salir a las tiendas de juguete. Porque aquí hay muchas casitas para jugar. La niña con la muñeca están divirtiéndose en la casita. ¡Probamos! ¡No nos sirve! ¡Hay que buscar otra! ¡Y siguieron adelante! ¡Ahora consiguieron unas pelotas! ¡Una pelota azul! A la muñeca le gusta jugar con la pelota. ¡Bum! 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 Y continúan adelante. Y llega a la sección donde se encuentra el trencito Thomas. Pequeños y grandes trenes. Puede ser que la niña compre pequeños trenes. ¡Uy! ¡Estos son juguetes para los bebés! ¡Este es para ti! ¡Le dice la niña a la muñeca! ¡Y esta también es para ti! ¡Este es un zonajero! ¡Y continúan adelante! ¡Y entran a la sección de bebés! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una vacinilla! ¡Hay que ir al baño con seguridad! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Todo ha salido bien! ¡Hum! ¡Ahora tú necesitas un carrito para bebé! ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Yo te pasearé! ¡Dice la niña! ¡Uy! ¡Un carrito con botones! ¡Un botón! ¡Y dos botones! ¡Uy! ¡Hay que tomar otro juguete! ¡Un zonajero! ¡Elige! 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 ¡Le dice la niña a la muñeca! ¡La cebra podemos tomarla! ¡Y la rana también! ¡Ah! ¡Este es un cuatriciclo! ¡Vamos! ¡Vamos a pasear! ¡La niña y la muñeca están jugando en la tienda en el cuatriciclo! ¡Cómo grandes! ¡Y llegaron a la sección donde venden todo para el parque de niños! ¡Un columbio! ¡Mesita! ¡Y arena! ¡Ay! ¡Qué divertido carrito con ojos! ¡Pi, pi, pi! ¡Listo! ¡La muñeca ya está cansada! ¡Y la niña también! ¡Y colocaron todos los juguetes en su lugar! ¡Es hora de irse de la tienda! ¡Chao, chao, muñeco grande de Lego! ¡Miren este enorme huevo amarillo que tiene una sorpresa adentro! ¡Y yo tengo uno rosado con sorpresas! ¡Ahora, sorpresa! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Un huevo gigante de unicornio! ¡Y yo tengo una casa como la de Bob Esponja! ¡Aquí hay muchas sorpresas! ¡Yo iré primero! ¡Y yo iré de segunda! ¡Qué lindo disfraz de unicornio! ¡Qué lindo está ese disfraz! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Un disfraz increíble! ¡Mira! ¡Increíble! ¡Vaya! ¡Ahora es mi turno! ¡Mira esto! ¡Se ve increíble! ¡Es muy bonita! ¡Oh! ¡Y me gustan su camisa! ¡Oh! ¡Y sus pantalones! ¡Y tiene un biberón! ¡Y este es su peine! ¡Miren qué bonito llavero! ¡Ahora yo! ¡Está bien! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Se parece a este! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es una regadera para las flores! ¡Oye! ¡No me mojes! ¡Mi turno! ¡Está bien! ¡Es hermoso! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Nada! ¡Aquí hay otra puerta! ¡Es una casa para picnic! ¡Helmoso! 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 ¡Cucú! ¡Helmoso! ¡Awesome! ¡Es mi turno! ¡De acuerdo! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Ahora tengo uno grande y uno pequeño! ¡Es mi turno! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Es una gorra! ¿Qué es lo que dice? ¡Qué gorra tan bonita! ¡Es una gorra para ir de picnic! ¡Ahora me puedo ir a un picnic! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Esto es baba! ¡Wow! ¡Verde! ¡Rosada! ¡Azul! ¡Vaya! ¡Esto es un arco iris! ¡Eso sí! ¡Fue una sorpresa! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Súper! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Vaya! ¡Tengo mucha sed! ¡Qué es esto! ¿Qué es? ¿Qué será? ¡Miren sus pestañas! ¡Y también tiene un bonito cuerno! ¡Es un unicornio panda! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Qué agujetas están sueltas! ¡Y yo no sé cómo atarlas! ¡Pero revisaré la sorpresa! ¡Es un zapato! ¡Para aprender a atar las agujetas! ¡Genial! ¡Genial! ¡Alto! ¡Mmm! ¡Han learn! ¡Han retiro shoot! ¡It's where it goes!! ¡To fit them down! ¡And give a scoop! ¡What that! ¡It's called the loop de loop! ¡Y you gotta take less in each hand! ¡Y go over and further again! ¡Y make it loop de loop! ¡And pull! ¡And show you they're looking cool! You go over and back, left to right, loop de loop and you pull them tight Like bunny ears, a Christmas ball, lace them up and you're ready to go You make a loop de loop and pull Ouch, aún no sé hacerlo Está bien, ahora es mi turno Está bien Genial, 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 genial Son lápices arcoiris Oh, y brillan Ahora no brillan, pero ahora sí Mi turno, mi turno Wow, es un bolso Oh, una taza Wow Aquí voy a tomar mucho jugo de naranja Otra sorpresa Ajá, está bien Esta es una verdadera sorpresa Wow Sí que es Cool Esto es baba Wow Pero qué linda gatita sirena Tengo hambre Ahora puedo cocinar una hamburguesa yo misma Buen provecho, Alice Mi turno, mi turno Está bien Oh Qué bonito unicornio Huele bien Y también es suave Es todo lo que amo Haré un unicornio yo misma Am, 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 am Es mi turno, es mi turno ¿Qué haces? ¡Bien! Este es Gary, el amigo de Bob Esponja Conozca A Gary ¡Patricia Estrella! Es el mejor amigo de Bob Y esta es Dima Mi mascota favorita Aún me queda algo por abrir Esa sí es una sorpresa Es un globo enorme de unicornio ¿Qué queda para mí? ¿Vacío? ¿Ya no hay nada? ¡Ah! No estés triste Ten mi globo Gracias Eres muy gentil Nos vemos luego Adiós Adiós